Hola, ¿qué tal? Bueno, la clase de hoy va sobre los colores, ¿de acuerdo? Sobre la teoría de los colores. Una clase súper importante, ¿vale? En primer lugar, vamos a aprender a hacer el círculo cromático. Es decir, a partir de tres colores primarios, vamos a hacer el resto de colores de la gama cromática. Y, posteriormente, trabajaremos con los colores complementarios. Y haremos un pequeño ejercicio para que lo pongáis en práctica. Dicho esto, mirad, lo primero que vais a hacer, cogiendo, como siempre, un lápiz y un papel, vais a hacer el círculo cromático. Vamos a hacer un círculo pequeño y otro círculo grande. Y lo vamos a dividir en doce partes. ¿De acuerdo? Una vez tengamos el círculo marcado, vamos a empezar a colorearlo. Primero, con los tres colores primarios. Importantísimo, recordadlo siempre. El color magenta. Dejamos tres espacios en blanco. Pondremos el color amarillo. Tres espacios en blanco. Y el color azul. Azul fial. ¿De acuerdo? Estos son los tres colores primarios. Magenta, amarillo y azul fial. A continuación, lo que haremos son los colores secundarios. Que será el naranja, el morado y el verde. ¿Cómo? Primero que todo, en estas casillas que veis aquí, al 50%, al 50% y al 50%, vamos a mezclar mitad, en este caso, mitad magenta, mitad amarillo, para conseguir el color naranja. Un naranja medio, con el color magenta y el color azul fial, al 50%, sacaremos un lila, un morado medio. Con el color amarillo y el color azul fial, al 50%, sacaremos un verde medio. ¿De acuerdo? Luego ya, el resto de casillas, simplemente es rellenarlas, pues como veis, mezclando aquí más cantidad, conforme está más cerca el color del color primario, añadiremos más amarillo, en este caso, y menos azul, un 20% de azul, para conseguir un verde claro. En este caso, como está más cerca del azul, colocaremos más cantidad de color azul, un 80% y un 20% solo de amarillo, consiguiendo un verde turquesa, un azul turquesa. Y lo mismo haremos con el resto de colores. ¿De acuerdo? Una vez tengamos ya este círculo cromático, si queremos conseguir el color negro, simplemente mezclando los tres colores primarios, el azul, el magenta y el amarillo, conseguiremos un negro o un gris oscuro. Luego, dos colores más que hay que sacar, importantísimos, muy, muy, muy utilizados en la pintura, es el marrón y el ocre. Mirad, el color marrón, aquí lo tenéis, se consigue mezclando el verde con el rojo. Muy fácil. Una vez tengamos el marrón, cogeremos color amarillo con muy poco de marrón, muy poca cantidad, para conseguir el color ocre, un color básico, súper, súper utilizado en pintura, tanto para pintar paisajes como para pintar color de piel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Una vez ya tenemos la gama de colores hechas, trabajadas, vamos a utilizar los complementarios. Mirad, aquí están los colores complementarios. De los tres colores primarios, que es el amarillo, el azul y el magenta, mirad, los complementarios son los que en el círculo cromático están uno frente al otro, uno frente al otro. Es decir, el amarillo, su color complementario es el morado, aquí están, encarados uno frente al otro. El color amarillo sería el naranja, miradlo aquí, y del color magenta sería el color verde. Entonces, estos son los complementarios más básicos. Después está la tríada. La tríada es combinar tres colores. El círculo cromático sería como un triángulo. Miradlo aquí, que está marcado el triángulo. Pues bien, la tríada sería, por ejemplo, el magenta, este turquesa y el amarillo. Si este triángulo lo vamos girando poco a poco, los colores van cambiando de la combinación. Entonces, esto también es muy importante por si algún día os apetece pintar algo sin tener ningún modelo, ninguna referencia, y no sabéis cómo combinar colores. Pues bien, este es el truco, esta es la teoría, que no falla nunca. Como ejemplo, os he puesto esta figura que veis aquí. Entonces, en casa quiero que hagáis este ejercicio, ¿vale? Que es súper importante. Puedes hacer o bien la figura de una mujer o de un hombre, me da lo mismo, y vamos a vestirlos. En este caso, pues bueno, un traje, ¿de acuerdo? Con sus complementos, que es la panela esta, el bolso, el cinturón y los zapatos. Bien, yo he elegido para el vestido este color, el color rojo, como puedes ver. Bueno, pues bien, el resto de complementos, lo que he hecho ha sido utilizar las diferentes gamas de verde. Desde un verde claro a un verde oscuro. Y como veis, la figura, el color, queda muy, muy equilibrado. Esto lo podéis hacer también con estos otros colores, estas combinaciones. Al amarillo con el morado, o el azul con el naranja. Así que os propongo que hagáis este ejercicio, de verdad que es muy divertido, y a ver qué tal sale, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y hasta pronto.